Buenas compañeros, hoy os voy a enseñar la herramienta Quisit y la funcionalidad que yo le estoy dando. Pues he decidido grabar este vídeo por el aluvión de dudas y preguntas que habéis tenido estos días en las redes sociales, concretamente en Instagram, sobre esta aplicación. Me habéis visto usarla a través de las historias de Instagram y queríais saber cómo funcionaba. Así que he decidido grabar un vídeo por si os puede ayudar durante estos días que estamos trabajando a distancia. Lo que Quisit proporciona es un tipo test, como estáis viendo aquí en la pantalla, con opciones posibles. Los alumnos deberán pulsar sobre la respuesta correcta y podrán ver el ranking de su clase. Incluso si fallan esta respuesta, le pondrá la respuesta que es correcta. Aunque todo esto después vamos a ver que se puede configurar. Las preguntas van a poder ser, pues como esta forma que estáis viendo, de definiciones. Y también podrán ser definiciones en las que las respuestas sean fotos. Como veis, aquí se va llenando una especie de barrita que es simplemente que le dan más puntos por la rapidez en las que están contestando. Un poco también para hacerlo a modo competitivo. Sobre todo si estamos jugando en clase a este juego desde los dispositivos de los alumnos. Lo bueno que tiene es que se va a poder jugar también a distancia. Que nos viene muy bien en estos días un poco extraños de confinamiento. Pues como veis, ahora mismo soy la maldita de mi clase. Pero vamos a ver cómo configuramos un Quizzit, que es lo que realmente nos interesa. Si no estáis registrados, pues lo primero que tendréis que hacer va a ser registraros en la aplicación. Podéis registraros con un correo de Google o a través de un correo electrónico de otra plataforma, si así lo tenéis. Yo como ya estoy registrada, voy a entrar directamente a la aplicación. Ahora mismo nos encontramos en la interfaz inicial del juego. Aquí como veis, tenéis varios epígrafes donde os dice buscar cuestionarios, donde podréis encontrar los cuestionarios que otros profesores de forma altruista han dejado puestos en público para que todos los podamos usar. Mis cuestionarios, que van a ser los cuestionarios vuestros propios, los que vosotros creéis. Informes, que es el lugar donde se os van a quedar guardadas las notas de vuestros alumnos para poder visualizarlas siempre que queráis. Clases, si enlazáis con Google Classroom, vuestra clase. Y ya después por otro apartado para crear colecciones de preguntas para apartados, donde podéis crear carpetas por clase, por contenido. Y bueno, lo de los memes, una cosa muy graciosa que ahora veremos y que yo no lo tengo configurado, pero bueno, si así lo fuera, también podríais configurarlo para vuestros alumnos. Lo primero que le voy a dar es a buscar cuestionarios. ¿Por qué? Pues porque como ya he dicho, hay tantísimos profesores que de forma altruista suben sus propios cuestionarios que quizás si vas a hacer algo de un tema concreto no tengas ni que crearlo tú, sino que ya simplemente otro profesor lo ha hecho por ti y tú puedes usar su cuestionario sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, voy a buscar un cuestionario sobre los vertebrados, puesto que es el siguiente tema que voy a usar con mis alumnos. Aquí están todos los cuestionarios que los profesores han creado sobre los vertebrados. ¿Qué nos dice? Pues las veces que han sido jugados, para qué cursos los han asignado y aquí en este lado podemos ver el número de preguntas de los que se componen. Los cursos están en grados americanos, pero bueno, básicamente el séptimo curso es lo que correspondería al primero de la ESO. Entonces para que os hagáis una idea de la correlación, pues hasta sexto de primaria sería sexto grado y a partir de ahí pues sería séptimo, octavo, noveno, así hasta lo que corresponde con nuestro bachiller. Lo bueno que tiene esto es que además podéis filtrar por los cursos, ¿vale? Podéis ordenarlo por los más recientes, por los más relevantes o lo que yo voy a hacer, filtrarlo por los cursos a los que quiero. Como mi cuestionario es para la ESO, pues yo lo voy a filtrar en Escuela Intermedia, que es lo que correspondería a la ESO española. ¿Vale? Pues aquí ya tenemos los cuestionarios, pues para el séptimo curso sería perfectamente un cuestionario creado para primero de la ESO. Si pasamos por encima de él, podremos ver las preguntas que han hecho estos profesores para este tipo de cuestionarios. Vamos a tener dos opciones, o guardarlo en alguna de nuestras carpetas o directamente usarlo para jugar. Por ejemplo, si queremos usar este de los vertebrados, pues pulsamos sobre él. Y ya fijaros que dentro nos da varias opciones. Si lo quiero usar para un repaso rápido en clase y no lo necesito para evaluar ni nada, pues lo que directamente podríais darle a jugar en vivo. Ahora os enseño cómo va esto. Yo siempre lo que hago es editarlo, básicamente para que se cree un duplicado de ese cuestionario. Es decir, que el cuestionario de este profesor que lo había hecho se venga a mis cuestionarios, a mis propias carpetas de cuestionarios, como si lo estuviese haciendo yo. ¿Por qué? Pues porque así podré editarlo a mi gusto, cambiar el orden, cambiarle el tiempo a las preguntas. Ahora os enseño un poco más de esta interfaz. Podré añadir si quiero más preguntas, podré quitar si quiero alguna pregunta. Entonces, pues yo lo que hago siempre es editarlo. Al estar en la opción de editar, podríais editar pregunta por pregunta. Si por ejemplo le doy a esta, pues yo podría poner otra respuesta más si así lo quisiera. Está muy bien también porque te permite añadir imágenes a tu respuesta. Bien, desde una foto que tengas en tu ordenador o introduciendo el enlace de la imagen. Pues imaginar que yo quiero subir esta foto en una de las respuestas, pues copio la dirección de imagen y la pego en esta casilla. Y la última respuesta, pues sería una respuesta con una imagen. También si sois profes de matemática, física y química, aquí podréis añadir fórmulas matemáticas. Que está genial, puesto que otras aplicaciones de tipo 3 no tienes esta opción y te la ves un poco loca, incluso para poner 2 elevado a 5. Pues por último, si quisierais señalar otra respuesta como correcta, podríais hacerlo. Además, podríais añadirle más tiempo si así lo creéis pertinente. El tiempo en general del cuestionario también lo podríais cambiar aquí. Imaginad que os parece que todas las preguntas tienen demasiado poco tiempo. Pues si cambiáis aquí, también se os cambiaría el tiempo de todas las preguntas del cuestionario. Aquí podéis ponerle si lo queréis hacer público o privado, el idioma o incluso editar el título y la imagen. Si ya está terminado este cuestionario, pues le dais a terminar. Ya lo tenéis listo para enviarlo a los alumnos. Pero antes de enviarlo, vamos a diseñar uno desde cero, porque también tiene funcionalidades muy chulas que os pueden venir bien. Para ello, vamos a darle a crear nueva prueba. Pues lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre y elegir la asignatura sobre el que versará nuestro Quizzit. Pulsamos Siguiente y ahora fijaros que no tenéis ninguna pregunta configurada. Recientemente han actualizado Quizzit y han puesto muchas más opciones de respuesta, como rellenar un hueco en blanco o una respuesta abierta. El problema de las respuestas abiertas es que después las vais a tener que corregir manuales y ya no vais a poder hacer ese ranking tan divertido. Y el problema de los espacios en blanco es que tienen que poner exactamente la palabra que tú luego pongas como respuesta. Ahora lo vamos a ver. De todas formas, para hacer tipo test, yo siempre lo que uso es preguntas de opción múltiple, que es la que acabamos de ver, o la caja. La caja significa que la pregunta va a tener varias posibles opciones. Os lo voy a enseñar. Por ejemplo, vamos a añadir nuestra primera pregunta de opción múltiple. Y vamos a escribir la pregunta y las posibles respuestas. Como son preguntas de una sola respuesta, tendréis que marcar la respuesta correcta. Si hubiésemos querido, también podríamos haber añadido fotos en la respuesta, como he enseñado antes. La vamos a dejar a 30 segundos y le damos a guardar. Ya tenemos nuestra primera pregunta configurada. Ahora, vamos a por la segunda. Os voy a enseñar una de tipo caja. Pues ya he rellenado la pregunta con las posibles opciones. Y como es de respuesta múltiple, tendréis que marcar todas las opciones que sean correctas para nuestra pregunta. Por tanto, después del alumno, esto es lo que vería en su tablet, tendrá que marcar todas las opciones correctas para que se le dé por válida. Ahora, podríamos cambiar los segundos de la pregunta y le damos a guardar. Ahora ya tenemos nuestras dos preguntas configuradas. Voy a crear una de espacio en blanco para que la veáis. Por ejemplo, hemos puesto el hueco que queremos que nuestros alumnos rellenen. Y la respuesta correcta sería escamas. Aquí, lo que yo os aconsejo es que pongáis alternativas. Por ejemplo, que lo pongáis también en singular. O si tiene tilde, que lo pongáis con tilde o sin tilde. Para que ambas respuestas las dé por válida. Evidentemente, si lo escriben mal, pues sintiéndolo mucho, la respuesta será errónea. Le damos los segundos que creamos convenientes y guardamos. Estos tipos, encuesta, pues sería para hacer una encuesta, pues por ejemplo, de satisfacción, de si le está gustando el cuisito o no. Y las de respuesta abierta, como ya os digo, tendréis que corregirlas posteriormente manuales. Para hacer un cuisito, como ya veis aquí, os pide que al menos tengáis cuatro preguntas. Pues yo el resto las voy a teleportar. Y es que las voy a buscar de otros cuestionarios de otros compañeros. Como al mío le he puesto como título vertebrado, me están saliendo todos los cuestionarios que hay en cuisito sobre los vertebrados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero exportar la pregunta de este cuestionario, pues a la pregunta que vea que más me gusta de la que tiene esta compañera, le doy a añadir. Y ya se me habrá exportado a mi cuestionario propio. Repito con otra. Busco la pregunta que más me interese de uno de los cuestionarios, hecho por otros compañeros, y le doy a añadir. Para terminarlo, me pide que añada una foto al cuestionario. Pues igual que otras veces, voy a copiarla desde Google. Copio dirección de imagen. Y la pego aquí. El idioma se lo cambio a español. Y pues voy a decir que es un cuisito hecho para séptimo grado. Además, igual que muchos profes lo hacen de forma altruista, el mío también va a ser así. Entonces lo voy a dejar como público para que otros profes lo puedan utilizar. Y por último, pulso guardar. Y ya estará mi cuestionario de cinco preguntas listo para enviarlo a mis alumnos. Pulso terminar. Y me llega a la pantalla principal. Desde la pantalla principal es donde vamos a manejar qué queremos hacer con el Quizzit. Si queremos jugar en vivo, jugar en vivo significa estar en clase donde los alumnos van a tener su dispositivo o los del centro, y van a ir contestando las preguntas mientras que sale el ranking en la pizarra digital. O si vamos a asignarlo para que lo jueguen desde casa. Esta última opción que pone práctica individual, si la pulsáis, vais a poder jugar al Quizzit que habéis elaborado. Esto sirve bien para ver si realmente os gusta cómo lo habéis diseñado. O por ejemplo, si os hacéis Quizzit para memorizar temas de oposiciones o de la universidad. Pero me salgo de esta opción ahora mismo porque vamos a lo que nos interesa, a jugar en vivo. Pues pulsamos sobre jugar en vivo. Y ahora tenemos que configurar nuestro tipo de juego. Nos dice que tenemos cinco preguntas y cómo podemos configurarlo. Esto es para hacerlo por equipo o para hacerlo clásico, que en realidad es exactamente lo mismo, porque luego os va a pedir que ingreséis un nombre para realizar el Quizzit. Y esta última opción sería para hacerlo como si fuese un examen. Pero para usar esta opción, el alumno va a tener que iniciar sesión en el Quizzit. Es decir, se va a tener que registrar previamente porque lo que hace es que registra el correo y registra todos los datos del alumno. Entonces, pues bueno, si vais a hacer un juego en vivo en clase, os recomiendo que sea de método clásico. La opción es que te dice, pues cuántas veces quieres intentarlo, como vamos a usarlo en clase y solo vamos a jugar una vez, ponerlo sin límite. Puesto que si dais intento, igualmente los alumnos te lo pone aquí en rojo, tendrán que iniciar sesión. Entonces, para jugar en clase, intentos sin límite. La fábrica de nombres, yo se la tengo desactivada, porque si la activáis no pueden ponerse su nombre personal. Entonces, yo la tengo desactivada para que cuando entren pongan su nombre, el de verdad. Mostrar las respuestas en el juego, pues yo sí que pongo que le ponga la respuesta correcta después de cada pregunta, pero esto ya a gusto de lo que queráis diseñar. Y al final del juego, que le haga un feedback de todas las preguntas con sus respuestas correctas. Por último, los ajustes de jugabilidad. Tiene una cosa nueva, Quisit, que son los potenciadores. Esto simplemente es para hacerlo un poco más interactivo a modo de juego. Los potenciadores, si le dais a saber más, son una serie de poderes que los alumnos, a medida que van pasando preguntas y van acertando, se las van como regalando. Entonces, pues a algunas les dan más tiempo, a otros les da un comodín del 50%, otro es el comodín de que pueden repetir varias veces una misma pregunta. Pues esto ya os digo, esto si os gusta y hacéis varias pruebas entre vosotros, pues ya decidís si lo ponéis o no. Yo ahora mismo lo voy a desactivar para que no sea más lío. El tiempo, pues yo sí pongo que vean la cuenta atrás de las preguntas. Lo único que tiene Quisit es que las preguntas, aunque se les acabe el tiempo, van a poder seguir contestándolas. Cosa que yo no termino de compartir, puesto que si lo quiero usar para un examen, pues yo quiero que cuando se queden sin tiempo, pues se sienten mucho, pero no puedan contestar la pregunta. No sé si esto a funcionalidad lo mejorarán con el tiempo. La clasificación, pues sí, para que los alumnos vean dónde están en el ranking de clase, como habéis visto al principio. Esto les da un toque competitivo bastante gracioso. Revolver las preguntas y revolver las respuestas, pues yo sí que lo tengo activado para que no le salga la misma pregunta a él y a su compañero. La pregunta de rescate, pues cada cierto tiempo les deja como volver a contestar una pregunta que han tenido errónea. Ahora mismo lo tengo desactivado. Y lo de los memes, pues como dice aquí, es mostrar fotos divertidas entre pregunta y pregunta. Esto pues lo tengo desactivado porque ahora mismo los memes que hay por defecto en la aplicación están todos en inglés, pero si queréis mostrar fotos divertidas o alguna cosa simpática entre medio en el tiempo que va haciendo, que va cargando la siguiente pregunta, pues podéis ir en la biblioteca de memes, añadir vuestras propias fotos divertidas y subirlas. Y bueno, ya una vez que tenemos la configuración, le vamos a dar a celebrar juego. Lo que os va a generar es un enlace y un código, ¿vale? El código de la sala. Entonces los alumnos podrán o bien en la aplicación de Quisit o bien metiendo esta dirección en su navegador del teléfono móvil, joymakequisit.com, podrán iniciar. Hasta que yo no le dé al botón iniciar, a ellos no se le verá en la pantalla. Lo que voy a hacer va a ser jugar como si fuese con dos alumnos, que aunque soy yo, uno desde mi móvil y otro desde la tablet, para que veáis cómo se ve. Pues ahora mismo estoy como si fuese el móvil y la tablet de algún alumno. Entonces lo primero que tendrán que hacer será introducir el código del juego. En ese momento le pedirán que entren al juego. En uno voy a poner Cristina y en otro voy a poner Cris. Y podrán darle a empezar juego. Si os dais cuenta, a mí, en la pantalla digital, si es que esto lo estoy proyectando en la pizarra digital, me aparecerán los participantes, que en este caso son dos, que hay conectados ahora mismo al juego. Si quisiera expulsar alguno, podría eliminarlo dándole aquí. Entonces hasta que yo no le dé a iniciar, en el móvil al alumno no le va a empezar a salir el Quisit. Vamos a darle a iniciar para que se inicie en el móvil de los alumnos. Los alumnos, como veis, pueden ir respondiendo a su orden. Y mientras tanto a nosotros en la pizarra digital nos va a ir apareciendo la progresión de los alumnos para que veamos cómo este ranking va cambiando. Ellos en su dispositivo lo que van viendo es si están acertando o fallando las preguntas y detrás de cada pregunta ven el ranking general. También en las preguntas pueden ver el tiempo que les queda para responder. Así como esa barra que se les va llenando para darle bonus de puntos extras. Como veis, cuando acaba el juego aparece el ranking final. Ellos en la pantalla podrán ver las respuestas y cómo se han equivocado en esta. Los números de aciertos y los números de fallos. Nosotros en la pantalla también podemos ver un feedback muy completo donde vemos a los alumnos, su porcentaje de acierto de error, en qué preguntas han acertado, en cuál han fallado. Podemos ir pregunta por pregunta. Te da una escala de color de las que más han acertado los alumnos y de las que menos han acertado. Y esto podéis usarlo para, una vez que acabe el Quisit, repasar los posibles fallos que hayan tenido los alumnos para solventarlo de cara al examen. Aquí podéis ir revisando cada pregunta una por una. Por último también podéis descargar los resultados en un fichero Excel. Este fichero también os deja guardada toda la información de los alumnos y así puedes tenerla almacenada como feedback en vuestro ordenador. Incluso yo también uso estas notas para exportarlas luego y doceo. Para terminar le damos a salir y volveremos a la pantalla principal. Si queremos volver a buscar las notas que han tenido nuestros alumnos podemos irnos a informes. Y aquí están todos los informes de los juegos que ha hecho en los últimos tiempos. Este por ejemplo sería el de vertebrados que acabamos de hacer. Y también podéis descargaros desde aquí ese fichero que acabáis de ver de Excel. Me voy de nuevo a mis cuestionarios y abro de nuevo el de vertebrados porque ahora vamos a asignar un homework, una tarea para casa donde en vez de que estén los alumnos en clase contestando a todos a la vez estarán en sus casas contestando desde su dispositivo. En este momento le damos a asignar homework y aquí podemos poner hasta cuándo vamos a tener abierto nuestro Quisit para que, por ejemplo, si lo usáis para un examen tengan que hacerlo a una hora determinada o simplemente para ponerle una tarea con una fecha concreta. Pues yo lo voy a dejar hasta mañana a las 12 de la mañana, por ejemplo. Aquí tenéis exactamente las mismas opciones que teníais en el otro juego. Si lo queréis usar para evaluar, ya os digo, poner un solo intento y que los alumnos se tengan que registrar con su correo electrónico. Sobre todo, esto está genial si tenéis correo corporativo de los alumnos en vuestro centro. Si no, pues lo ponéis sin límites y simplemente lo usarán para repasar o si ponen su nombre de verdad, lo podéis usar también para evaluar. Aquí, igual que antes, tendréis la opción de añadirlo como una tarea a una de vuestras clases de Classroom. Y aquí exactamente lo mismo que hemos visto antes. Cuando le dais a celebrar juego, lo que se os va a compartir es un enlace que si le dais aquí se va a copiar y cuando abráis otra pestaña podréis pegar para empezar a jugar o le podéis dar este código, que se unan a Joy My Quisit y que metan este código igual que lo hemos hecho antes. Igualmente, si lo tenéis con Classroom, también podéis compartir el enlace en Classroom. Es muy sencillo, muy intuitivo y muy fácil para los alumnos. Para mí, en muchas ocasiones, lo más fácil es copiar el link y directamente añadírselo al muro de clase. Público y ya directamente desde aquí van a poder acceder al juego. Muchas veces es incluso más sencillo que crear una tarea puesto que cuando quieres hacer algo rápido pues es mucho más intuitivo para ello darle a un botón y entrar directamente al Quisit. Para después recuperar el informe. Una vez que haya terminado la fecha límite, pues os vais a Mis informes y ahora mismo al Quisit que está en ejecución, que es este que todavía no lo ha contestado nadie. Por ejemplo, voy a abrir un report de esta clase que fue un Quisit que hice sobre los órganos de los sentidos con todo tercero de la ESO. Por eso hay 58 alumnos que lo han hecho. Cuando entramos, vais a poder ver los resultados de todos mis alumnos. Ya esto, si quiero, pues lo puedo usar para evaluar o simplemente a modo de repaso para ver en qué están fallando y cuál es el índice de acierto y error. E incluso ir pregunta por pregunta viendo en cuál pueden tener más dudas y en qué es lo que se están equivocando más. Así de cara del examen podéis solventar estas dudas. Incluso si pulsamos sobre la pregunta podemos ver qué es lo que ha contestado cada alumno y cuántos segundos ha tardado en resolverla. Por lo que ya os digo, Quisit da un informe muy, muy, muy completo de evaluación. Con esto creo que hemos visto el funcionamiento de Quisit a fondo. Ahora solo queda que os pongáis manos a la obra a hacer el vuestro propio. Ya veréis lo divertido y lo que le gusta al alumnado. Espero que me contéis por los comentarios vuestros resultados y si ha gustado o no ha gustado esta aplicación en vuestro colegio. Espero haberos ayudado. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!